Bienvenidos a la unidad 3, ofimática, tema gestión email y calendarios. En este video tutorial revisaremos la herramienta Microsoft Outlook, donde exploraremos algunas funcionalidades de correo electrónico que nos ofrece esta aplicación, que es parte de la suite ofimática de Microsoft Office. Para iniciar pueden ingresar desde la intranet a través de su cuenta de correo electrónico o a través de la url www.office.com e iniciar sesión con sus credenciales. Vamos a ingresar el usuario. A continuación la contraseña. Aquí podemos apreciar la interfaz de Office 365 que nos ofrece los distintos paquetes informáticos como Microsoft Excel, Microsoft Word, OneDrive, que es un repositorio de información para almacenamiento. Todo esto es ofrecido por la institución dentro del paquete de ofimática en la nube. Vamos a la opción de Outlook. Aquí podemos apreciar la interfaz de Microsoft Outlook en la nube del Office 365, donde en la parte izquierda tenemos el panel de navegación con las diferentes carpetas, donde se almacenan, por ejemplo, en bandeja de entrada los elementos recibidos, en borradores mensajes que hemos estructurado pero no se han finalizado, elementos enviados, los mensajes remitidos, elementos eliminados, los mensajes borrados, tenemos correo no deseado, donde van los correos tipo spam que no hayan sido solicitados. Para estructurar un correo electrónico presionamos la opción Nuevo, mensaje de correo electrónico, en el campo Para van los destinatarios principales a quienes va dirigido el correo electrónico, podemos escribir directamente la dirección de correo, en este caso a los destinatarios, debo presionar el botón Para buscar en la lista de contactos algún otro destinatario a quien vayamos a dirigir el correo y damos clic en este icono de lupa. Damos doble clic en el destinatario, vemos que se agrega el campo Para y presionamos la opción Guardar. También podemos agregar usuarios en copia para que tengan conocimiento del correo electrónico, en este caso la cuenta desde la que estoy conectado. En el asunto escribimos el título del mensaje y en el cuerpo el contenido como tal. En este punto podemos adjuntar también archivos, aquí en el icono de clip que dice adjuntar, que puede ser desde un archivo local en el computador, vamos a escoger este archivo JPG con doble clic. Podemos agregar cualquier tipo de archivo con cualquier extensión o también un archivo desde la nube. En este caso en el repositorio de OneDrive, vamos a escoger por ejemplo este archivo, damos clic en Siguiente, y aquí tengo dos opciones, adjuntarlo como una copia individual o como un vínculo del OneDrive. Escogemos la primera opción. Y aquí podemos elegir modificar permisos de manera que escojamos que los destinatarios del correo electrónico puedan editar el archivo original y trabajar de manera colaborativa o escoger estas otras opciones que nos ofrece la herramienta. Le damos a Aceptar. Podemos en este punto también insertar una imagen dando clic en este icono de Insertar Imágenes, que pueden ser de la misma manera imágenes que se dio del computador. Damos doble clic en la imagen anterior y vemos que se inserta en el cuerpo el mensaje de la imagen que hemos seleccionado. Luego, finalmente, presionamos el botón Enviar para remitir el correo electrónico. Entonces, vemos que en la bandeja de entrada llegó el correo que remitimos hace un momento porque estaba el usuario en copia. Le damos doble clic y se despliega la información con los adjuntos originales y la imagen que se había insertado. Cerramos. Ahora vamos a configurar una firma para los correos electrónicos. Presionamos el menú de configuración principal. Escribimos la palabra firma. Seleccionamos firma de correo electrónico. En esta interfaz que nos aparece podemos incluir nuestros datos con el formato que requiramos y seleccionar las dos opciones para que los correos se agreguen con la firma que acabamos de configurar. Damos doble clic en el mensaje que recibimos. Por ejemplo, aquí tenemos la opción de responder a todos los destinatarios. Responder únicamente al remitente del correo electrónico o reenviar. En este caso voy a poner reenviar. Donde podemos reenviar el mensaje a otros destinatarios. Por ejemplo, voy a escoger ese destinatario. Y con la opción de CCO que es copia oculta. También tenemos la opción de incluir una copia oculta a un destinatario que no queramos que sea visible para los destinatarios principales y que estén en copia. Entonces, por ejemplo, escojamos aquí este destinatario. Escribimos del cuerpo el mensaje y damos clic en la opción enviar. El usuario en copia oculta. Vemos que al abrir el correo en el buzón, vemos que no aparece el destinatario en copia oculta. Entonces, es una funcionalidad en caso de que necesitemos en alguna ocasión realizar ese tipo de envío de correos. Finalmente, podemos eliminar los correos que ya no necesitemos. Simplemente lo podemos seleccionar al correo o directamente eliminar con este ícono que se encuentra aquí. Eso ocasiona que los correos vayan a la carpeta de elementos de enviados, donde podemos seleccionar individualmente si ya definitivamente los queremos eliminar por completo. Seleccionamos de la misma manera que el caso anterior. O si tenemos algunos mensajes, podríamos borrar todos si ya no los necesitamos. Microsoft Outlook es una herramienta muy útil para la comunicación por correo electrónico, que permite múltiples funcionalidades y alternativas para el envío y recepción de mensajes, con opción de adjuntar archivos si se requiere. Muchas gracias. 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 Gracias.